Bienvenidos a Francis Collins School. Ahora sí, acompáñenme a ver el siguiente videíto de introducción al tema. Hola chicos y chicas, leed atentamente esta frase. El peli buey puede vivir en lugares secos y además se alimenta de zacate. Pero, ¿quién sabe qué puede ser un peli buey? Una cosa, una planta o un animal. A ver, ¿un animal? Sí, correcto. Pero, ¿sabéis qué imagen tiene un peli buey? Eso es porque habéis deducido que es un animal por el contexto. Pero, ¿sabéis qué es deducir? Deducir es descubrir el significado de una palabra conociendo la información de su alrededor. ¿Y eso para qué sirve? Veámoslo con un ejemplo. ¿Es lo mismo si decimos que a la mesa le falta un tornillo o si decimos que a mi amigo le falta un tornillo? No, no es lo mismo. Porque, si a la mesa le falta un tornillo, es porque está rota. Pero, si a mi amigo le falta un tornillo, ¿está roto? No, es porque mi amigo está un poco loco. Pero, ahora, es tu turno. Bien, jóvenes. Entonces, ya hemos visto la introducción. Y vamos a ver qué es el término en contexto. Se refiere al significado de una palabra u oración, ¿sí? Por medio del contexto. ¿Pero qué es el contexto? ¿Sí? El contexto dice que es el ambiente, el entorno, el marco. O sea, todo lo que va a rodear, ¿ya? La palabra. Para poder nosotros saber el significado. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente. Yo tengo 17 primaveras. Ahí, primavera, yo puedo ir a buscar en el diccionario que me va a parecer que es primavera. Es una estación, ¿verdad? Tengo 17 estaciones. No, ahí tengo que yo sacar el significado de acuerdo al contexto. Si estoy diciendo 17 primaveras, quiere decir que tengo 17 años, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que deducir el significado de acuerdo al contexto. Ahora, ¿cómo te van a preguntar, sí? Para saber tú el término en contexto. O sea, ¿cuáles son las preguntas que te van a hacer? O sea, las preguntas son las siguientes. Entonces, tú ya sabes que se están refiriendo al término en contexto, ¿ya? No a un término en el diccionario. Entonces, en el texto anterior, por dieta se entiende. Entonces, yo te he puesto acá con rojito porque acá pueden poner infinidad de palabras, ¿no? Dieta, nieve, zapato, hasta primavera, como te dije. Entonces, en el texto anterior, por dieta se entiende. Tal vez se nos está refiriéndose a hacer dieta, lo que normalmente sabemos, ¿no? Dejar de comer o comer cosas también nutritivas, pero en pequeñas cantidades. Tal vez no se está refiriendo a eso. Ahora, otro tipo de pregunta sería la siguiente, ¿no? El autor ha empleado nido. ¿En qué sentido? ¿No? En el sentido de... Entonces, ya, en el sentido de... ¿A qué me está preguntando? Ah, me está preguntando por el término en contexto. Ahora, vamos a ver, ¿sí? Los pasos para resolverlo. Primero vamos a tener que determinar el tema general. ¿Cuál es mi tema? Después voy a identificar el párrafo que tiene el término. ¿Sí? Entonces, veo todo el párrafo. En este caso, yo lo estoy haciendo con oraciones, ¿ya? Aquí ustedes lo van a ver. Vamos ahora a relacionarlo, relacionarlo con todo lo que le rodea. O sea, con todo el contexto. ¿Sí? Porque ese es el contexto, como dijimos, ¿no? Ambiente, entorno y marco. Y por último, vamos a deducir. O sea, vamos a sacar nosotros el significado. ¿Sí? Vamos a adivinar el significado por el contexto. Entonces, tenemos aquí dos imágenes. ¿Sí? Y si yo digo, la llama se está apagando. Y la llama está cansada. Entonces, en la primera oración, la llama se está apagando. Llama, ¿no? Aquí el tema es el llama. Porque dijimos, primero vamos a determinar el tema. Llama. Aquí también es llama. Mmm. Ahora, estas son llamas. Ya tenemos identificado el párrafo que tiene. Porque eso tenemos oraciones. Y ahora voy a relacionar. Se está apagando. ¿Quién se apaga? ¿Un animalito? No. El que se apaga es el fuego. Ah, ya. Entonces, ya relacioné. Aquí la llama se está apagando. Me estoy refiriendo a la llama del fuego, ¿verdad? Y ya saqué mi deducción. Aquí llama se está refiriendo a llama del fuego. Entonces, lo relaciono con llama. Aquí la llama está cansada. ¿Se puede cansar la llama del fuego? No. Entonces, ¿pero quién sí se podría cansar? ¿Quién tiene, no? Las características de un ser vivo, ¿no? Los seres vivos podemos cansarnos. Por ejemplo, ¿quién es un ser vivo? Los animalitos. Aquí la llama es un ser vivo. La llama se puede cansar. Y lo relaciono. ¿Sí? Lo relaciono. Ahora sí, por favor, acompáñenme. Vamos a resolver la página 59. Si debes de tener ahí tu libro, abre tu libro. Página 59. Y empezamos. Dice, analizo y marco el significado contextual de las palabras destacadas. Entonces, dice, la póliza no abarcaba los gastos ocasionados por negligencia. Y vamos a ver cuál es el significado de póliza y de negligencia. Tenemos primero, ¿no? Seguro obligatorio de accidentes de tránsito. ¿Está hablando acá accidentes de tránsito? No creo. Por negligencia. Dice, descuido imputable al vendedor. Una negligencia contra quién se, ¿no? ¿Contra quién se da? O sea, ¿se da contra el vendedor o contra el dueño? Contra el dueño. Entonces, esto sería incorrecto. También porque accidentes de tránsito, bueno, no tiene nada que ver con el contexto. Documento que asegura cobranza de un dinero la póliza. Pero, ¿cobranza de un dinero? No, o sea, una póliza que dice, no abarcaba. O sea, quiere decir que ya tenían ya el dinero. Entonces, no podría ser cobranza. Y menos por culpa de ambas partes porque la negligencia es culpa de solo una persona, ¿ya? En este caso puede ser el vendedor, como les dije, o el dueño. Pero ya nos dimos cuenta que siempre va a ser a favor del dueño. Entonces, no sería acá. Contrato de prestación de servicios laborales. Un contrato. Sí, puede ser. Pero laborales, por ahí ya. Situación imputable al dueño de la póliza. No imputable. No, en realidad dice, no abarcaba los gastos ocasionados por la negligencia. No imputable al dueño de la póliza. No, no, en realidad no es. Así, porque al final van a tener que ayudarlo, ¿no? De alguna u otra manera. Pero acá, documento justificativo de un contrato de seguros. Sí, podría ser, ¿no? De seguros, porque dice que no abarcaba los gastos ocasionados por el descuido imputable al dueño. Sí, dijimos que iba a ser al dueño. Esta sí me convence. Y compañía aseguradora, situación anómala o imputable a nadie. Ya, ya tenemos la respuesta. Entonces, documento justificativo, porque es un justificativo, ¿no? De un contrato de seguros. Va a haber un contrato de seguros. Hubo un seguro ya, pero fue por causa de negligencia. Es decir, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien tiene su carro, ¿verdad? Y se contrata el SOAT, ¿sí? Pero, ¿qué tal fue tu negligencia? Entonces, el SOAT ya no va, dice, no, no pienso cubrir nada porque no era por causa de negligencia. Sí, tal vez hubiera sido, alguien te ha chocado, entonces ahí sí. Pero, si es que el dueño se ha equivocado, entonces no vamos a darte nada. Aquí, por ejemplo, dice, el dueño, al dueño de la póliza, ¿no? Entonces, aquí dijimos que no le va a dar nada. Y ahí está el documento, pero este documento dice que no le vamos a dar nada si fue a causa de negligencia. La respuesta correcta es la D. Discriminar y redacto el significado contextual que adopta el término título en las siguientes oraciones. Entonces, otra vez, vamos a adivinar cuál es, ¿sí? ¿Qué? ¿Cuál es el significado de título de acuerdo al contexto? Cinco metros de poemas es un título muy original en las letras peruanas. Entonces, aquí tenemos la palabra título. Aquí se está refiriendo al nombre, ¿verdad? De una obra. Ahora, entonces, ahí decimos que es el nombre de una obra literaria. El fin de semana nos entregarán el título de la casa. ¿Aquí título es el nombre de la casa? ¿Tu casa tiene nombre? No. Aquí título vendría a ser un documento, ¿no? Un documento que va a asegurar, va a certificar que es de tu propiedad, ¿sí? Entonces, dice, documento jurídico en el que se establece la posesión de un bien, ¿ya? O sea, cualquier objeto, por ejemplo, así, ¿no? Los inmuebles van a tener un título. En otro caso, solo simplemente tienen comprobante de compra, ¿no? Pero aquí va a tener un título. Por mi nobleza de carácter me dieron el título de conde de Carabayín. O sea, ahí le están diciendo como que me dieron el sobrenombre, ¿sí? De conde de Carabayín. Ahí título es sobrenombre. O sea, es dignidad nobiliaria, ¿sí? El sobrenombre de una dignidad nobiliaria. Continuemos entonces con el ejercicio 7. Dice, analizo el cártel, ¿sí? Aquí está el cártel, ¿ves? Y escribo el significado de las palabras cuyo sentido esté determinado por el contexto. Lo vamos a leer primero. En, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Neil Armstrong. ¿Cuál es el significado contextual de la frase pequeño paso para el hombre? A ver, ¿tú qué piensas ahí? Por el contexto nomás. ¿Por qué es un pequeño paso para el hombre? ¿Qué quiere decir? O sea, cuando tú das un pequeño paso, ¿avanzas mucho? No, avanzas poquito. Entonces, quiere decir, para el hombre, ¿no? Es un pequeño paso para el hombre. O sea, que estamos avanzando de a pocos, ¿sí o no? Estamos avanzando de a pocos en algo, ¿ya? Entonces, significa un avance moderado, ¿ya? Pero libre de egoísmo. O sea, aquí no estamos diciendo, ¡ay, qué pequeñito, ¿no? Si no, simplemente ha llegado la luna y poquito, ¿qué es? Puede llegar a la luna. No, sino que está diciendo, es un pequeño paso, pero con humildad, ¿no? Está siendo humilde esta persona al decir, Es un pequeño paso, es un avance moderado, ¿sí? ¿Y cuál es el sentido que adopta la expresión gran salto? Entonces, sí, si yo cuando doy un pequeño, ¿no? Un pequeño paso, avanzo poquito. Cuando doy un gran salto, ¿cómo avanzo? Un avanzo mucho, ¿verdad? Entonces, es un avance enorme. Enorme, ¿enorme qué? Si dice, para el desarrollo de la humanidad. Claro, porque es de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Cómo es que el hombre llegó a la luna? ¿Quién le dijo? Los médicos, los carpinteros, no, la ciencia, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir aquí, que es un gran salto, ¿no? Significa que es un avance enorme para el desarrollo científico de la humanidad. Ahora, analizo el contexto, identifico y marco el significado de la palabra destacada. Se dice que, culturalmente, el siglo XX empezó en 1914 y terminó en 1989. Se inicia con un cataclismo, la Primera Guerra Mundial, y finaliza con otro, la caída del socialismo. ¡Guau! Ahora dice, ¿qué es cataclismo aquí? ¿Es un trastorno grande del globo terráqueo? ¿Por qué ese es su significado si tú lo buscas en un contexto, en un diccionario? No, mis. ¿Cualquier otro tipo de trastorno grave producido por un fenómeno natural? ¿Tú crees que sería un fenómeno natural? Se dice, ¿la guerra mundial es un fenómeno natural? O sea, ¿quiere decir que, no sé, digamos, un derrumbe, un terremoto? No. ¿Gran trastorno en el orden social-político? Dice, la caída del socialismo. ¿Político? Por ahí ya. ¿Discusto, contratiempo, suceso que altera la vida cotidiana? ¿Suceso que altera? Puede ser, ¿no? Pero, ¿suerte adversa? No, esa sí que no. Entonces, pero más, más acertado. ¿Cuál es? ¿Gran trastorno en el orden social o político? Entonces, completas, por favor, no te olvides. Bien, jóvenes. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Y, ta, tu tarea es la siguiente. Vas a copiar el contenido de las diapositivas al cuaderno, solo lo que yo te indico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo que yo te indico es lo que es el, los conceptos, nada más. Y, también, no te olvides, bueno, sacar tu librito y completar la página 59, si también me envías fotito. Y vas a resolver la página 58 del libro de actitud verbal, ¿ya? Estoy adjuntando la ficha para aquellos que no tienen libro. Y, no se olviden, por favor, que están ustedes leyendo la obra 12 cuentos peregrinos. Tienen todavía tiempo, así es que terminen de leer la obra. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase.